Señor, en todos nosotros, una nueva solidaridad con todos los refugiados y comunidades migrantes para que así, por todo hijo e hija, bendición, con bendición, con dignidades y lesiones. Que Dios sea bendito hoy y por siempre, digamos todos, amén. ¡Amén! ¡Con bonitas palabras, Padre! ¡Gracias! Tiene 27 años sin verse. Entonces les voy a pedir ahí espacio, vamos a bajar las familias. Y eso es lo bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!